Bienvenidos todos a este primer episodio de nuestra nueva serie yo de la rana René. Bueno, ahora vamos a una actuación muy genial a la que me gusta llamar René en el mundo de los sueños. Ya estoy muy cansado, solamente me quedaré a esperar a dormirme. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Una criatura extraña y un sujeto que me está mirando agudita. ¡Genial! ¿Qué mundo extraño es este? Yo solo recuerdo que me quedé dormido hoy. Estoy de nuevo en mi mundo, pero acabo de dormirme. Pero, ¿qué extraño? Esto no tiene nada de sentido. ¿Qué está pasando acá? Son todos mis amigos, pero... ¿Cómo rayos están en mi casa, pedo? O sea, no estoy en mi casa ni en mi cama, estoy en la calle. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Esto parece algo sospechoso. Hay algo raro en estos sujetos. ¿Qué será? Creo que hay algo raro, sí. Todo parecerá tal vez un sueño, algo estilo Matrix. Ya alguien sabrá a qué me refiero. Bueno, ahora voy a ver qué cosas raras hay aquí. Este cerdo se ve algo extraño porque yo no sueño con él, ni con ellos. ¿Qué cosa está pasando aquí? Yo recuerdo que siempre sueño conmigo mismo, contando mis propios chistes y ganando dinero. Ni con sueño con este sujeto. ¿Qué rayos está pasando aquí? Hay algo extraño en este mundo. Creo que necesitaré romper la cuarta pared. Voy a retroceder. Wow, rompí la cuarta pared. Un momento, o sea, ya no estoy en este sueño. O sea, puedo verlo todo. O sea, puedo ver en el mundo real. ¿Qué es esto? Creo que me estoy viendo a mí. Sí, soy yo, pero... O sea, ¿puedo verme? Vaya, necesito... Necesito darme un baño. No entiendo qué estará pasando aquí. Pueden escuchar. ¿Alguien me está hablando? Esto parece algo extraño. ¿Por qué hablo con estos sujetos? ¿Qué alguien me puede explicar? ¿Cómo rayos? ¿Por qué rayos estoy en un mundo extraño? Es por nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Son mis amigos pájados? No, no son tus amigos pájados. ¿En serio? Sí, solo adaptamos su cuerpo. En realidad somos criaturas extrañas que toman el cuerpo de cualquier cosa que ven. Ay, sí, tú. ¿Cómo no? A ver, pruébalo. Bueno, si tú lo dices, voy a cambiar de forma. Wow, no es broma. ¿En serio cambiaste de forma? Pero, ¿tienen una verdadera forma? No. En realidad somos, en la vida real somos criaturas diminutas que protegemos el mundo de los sueños. Si quieres ver nuestra verdadera forma, pues ya la verás. Vaya, o sea. ¿Dónde están? Estamos aquí, justo contigo. Solo que no nos puedes ver porque somos criaturas muy diminutas. ¿En serio? Ay, qué extraño. Pero, ¿por qué siempre están arruinando los sueños de mis amigos? Aquí están mis verdaderos amigos pájados. ¿Por qué? ¿Por qué toman la forma de todos? Y además, ¿por qué están arruinando los sueños de mis amigos? Mis amigos siempre dicen que sueñan con otras cosas y no con esto que están ahí juntos. Explícate. Ay, digo, explíquenos. Digo, explíquenme. Ay, ya, se me trabó la boca. Ay, olvídalo. Solo lo pueden explicar. Así, con gusto. Verás. Es que nosotros somos criaturas que protegen el mundo de los sueños y además los sueños de tus amigos afectan a nuestro mundo. Y por esto no queremos que sueñen con cosas que les gustan a ellos y cosas que nos gustan a nosotros. Y por eso que sueñen con nuestra misma sociedad. No entendí ni un pepino. Ahora, hagan que mis amigos puedan enseñar con lo que quieran. No. Entonces, les voy a hacer algo. Ay, sí, ¿qué nos vas a hacer? ¿Qué acabas de hacer? Maté a uno de los suyos. En serio, amigo. Amigo, ¿estás bien? Lo has matado, ¿cierto? Sí. Y no te da vergüenza. No. Ahora acabé contigo también. Y también contigo. Listo. Listo. Estoy. Vete de aquí. No te estoy hablando a ti. Bueno. Por lo menos ahora ya mis amigos pueden volver a soñar con lo que querían. En serio. O sea. Ahora yo puedo soñar de nuevo con que tengo mucho dinero. Sí. Sí, hurra. Y yo también puedo soñar con dinero. Bueno, eso ese cerdo lo acaba de decir, pero sí. Y puedo soñar con mi reserva de lasaña. Sí. Hurra. Bueno. Ahora creo que todo esto ya me ha cansado mucho. Solo me dormiré. Shh. Shh. ¿Qué pasó? Acabo de soñar que estaba en un mundo con criaturas muy extrañas. Y con mis amigos. Porque yo nunca soñé con ellos. No importa. Me iré a levantarme. Creo que todo habrá sido un raro sueño que yo siempre sueño. Nada fue un sueño. Ja, 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 ja. ¿Qué tal? ¿Les gustó eso? Sí. Muéstranos más. Bueno. Entonces ahora prepárense para nuestro nuevo noticiero llamado El Noticiero de Eduardo. Que lo protagoniza uno de nuestros buenos amigos, Eduardo. Si quieren verlo, vamos allá. Ya, Eduardo. Estamos al aire. Bienvenidos amigos a esta primera edición de El Noticiero de Eduardo. Uno de sus noticieros favoritos de la televisión. No es cierto. Cállate. Ja, ja. Bueno. Ahora para esta primera edición. Vamos a hacer un reportaje al que me gusta llamar La Basura. Se preguntarán de quién lo protagonizó. Y la verdad es que fue yo. ¿En serio? ¿Y cómo así? Bueno, ya lo verás. Vamos a la nota. Hola a todos. El día de hoy voy a protagonizar un segmento de mi propio noticiero llamado La Basura. Síganme. Como ven, algunas personas siempre descuidan tirando cosas sucias por las calles de nuestra ciudad. Depende del tipo de gente que sea. Por ejemplo, aquí hay cosas sucias por culpa de la basura. La ciudad puede parecer que sea bonita. Pero en realidad está sucia. Y encima miden todo el desastre que provocó la basura. Cámara, sígueme. Sí, todo esto fue causado por la basura. Sí. Así que no pongan excusas y siempre échenle la culpa a la basura. Por ejemplo, quien se come mi tarea, la basura. Y ya me entenderán. Hay basura por doquier. Qué feo. ¿Alguien puede creer que podemos vivir en un mundo con esta sociedad? Oye tú, déjatear la basura. La gente que no entiende. Miren estas calles sucias con basura. Si lo dan a pesar bien, hay mucha basura por allá. Y por allá. Y por allá. Mucha basura por doquier. Hay mucha basura. Y eso no es bueno para la salud de las personas. Es muy peligroso que haya basura aquí. Aunque no todo es tristeza. Por suerte, algunas personas cuidan bien su basura. Por ejemplo, por suerte existen los camiones de la basura que se deshacen de la basura de forma simultánea. O sea, forma que ustedes no se quieran imaginar. Así en estos tachos, cuitatosamente ponemos la basura. Y encima de los centros comerciales, la basura, uff, ni les digo. No se apareció ni en las paredes ni en el piso. Así que por eso, debemos hacer un mundo mejor sin basura. Para que nuestra sociedad sea genial. Esto fue mi reportaje. Soy Eduardo, del noticiero de Eduardo. Con mi reportaje es la basura. Adelante, estudios. Al parecer es algo interesante. Ya que, por cierto, hay mucha basura por doquier. Huele feo. Además, me tomé la molestia de descubrir quién fue el que votó la basura en toda la ciudad. Y es nada más. Oiga. Venga para acá. Sí, es nada más y nada menos que este sujeto. Sí, este sujeto ha tirado toda la basura y no se arrepiente de nada. ¿Cierto? Sí, ya que no tengo un tacho de basura. Pero puede comprarse uno. ¿Por qué tiene la necesidad de tirar un tacho de basura por la ciudad? Bueno, además mi negocio lo hizo aquí doscientos dobles y yo solo trescientos. O sea, supuestamente usted pone una excusa ridícula de que un tacho cuesta mucho. Sí. Como ven, este sujeto no se arrepiente de nada. Bueno, esto fue nuestra primera edición del noticiero de Eduardo. Hola. Vamos contigo, René. Vaya. Este noticiero sí que fue el más genial. El de todos. Aunque, si quieren saber más, vayan a nuestro nuevo segmento que vamos a presentar. Llamado Resolviendo Misterios con Pepo. Con uno de nuestros buenos amigos, Pepo. Vamos allá. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Soy Pepo. Y el día de hoy voy a protagonizar uno de mi segmento. Resolviendo Misterios con Pepo. Y para nuestro primer misterio, el sándwich desaparecido. Oh, no. Mi sándwich desapareció. Necesito un detective. Yo soy el detective. Oh, qué bueno que vino, señor detective. Mi sándwich no está. ¿En serio? ¿Me puede ayudar a buscarlo? ¿Y por qué tiene estas lechugas? Es porque no tengo el pan. Además, me estoy haciendo un nuevo sándwich ya que mi antiguo sándwich ha desaparecido. Eso me parece sospechoso. Bueno, voy a tratar de buscar por el piso. Si es que... ¿Tú sabes dónde están? Sí. Bueno, entonces voy a ver si hay pistas. Dimo que esto fuera pistas de blue, obviamente. Una huella. Una huella. Y las huellas apuntan hacia... El sándwich. Lo encontré. Lo siento, perdón. No quería tomarme todo el crédito para mí. Mejor dicho, lo encontramos. Sí, sí, sí. Rayos. Rayos. Oh, muchas gracias, detective. No hay de qué. Pues dígame, ¿cómo Ray se padeció su sándwich en el baño? Yo no sé. Yo en realidad, yo solamente me lo puse aquí el sándwich y de repente ya me fui al baño. Pero no, obviamente no puse el sándwich en el baño. Yo solo lo puse aquí mismo. En este plato que está habiendo. Y... Y por una extraña razón. No hay... Sospito. Por una extraña razón apareció en el baño. Esto me parece algo extraño. Una huella... Huellas digitales que veo ahí. ¿De quién? Creo que eso apuntarán... A la... A la huella. Sí, creo que ya sé. O sea... Puede alzar su pie... Con gusto. Mmm... La huella no es. Mmm... No creo que sea de usted. A ver. Ah, solo por preguntar. Hace su pie nada más. ¿Qué rayos coincide? O sea... La huella y el pie de usted coinciden con todo. O sea, quiere decir que... El bromista que puso el sándwich en el baño era... Usted... ¡Talía cocinar! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Nos vemos en la próxima semana. En el... Resolviendo misterios con Pepo. ¡Ah! ¡Ay! Pobre Pepo. Ojalá la televisor... Los dueños del canal no nos demanden. Bueno... Ahora sí. Ahora vamos a un... A un... A un... A una actuación a la que me gusta llamarlo... La torre de bloques. Vamos allá. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé dónde ver estas piezas. Yo tampoco. Yo tampoco. Esto me parecía algo extraño. Quizás... Las piezas se quipan por... Aquí. O tal vez esto podría ir por acá. Y esto para acá. Y esto por acá. Y esto por... Y esto por... Y esto por racuya. Y esto por acá. Y esto... Aquí. Y con ustedes la torre. Pero esta torre se ve algo extraño. Ya sé. Consulté el manual de... La torre de... De esta torre de bloques. ¿Aquí está? Ya vi el manual. Y... Y vi que no era... Lo que ustedes esperaban. En realidad la torre tenía que ser... Así. Así tenía que ser la torre. Sí. La torre. Se han equivocado. Par de brutos. Se han equivocado de torre. Acabas de decirnos brutos. Este... No, 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 no. No, al igual que el pepo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me comas. Auxilio, auxilio, auxilio. Bueno. Ahora. Vamos a un nuevo segmento. A la que son... Las aventuras de Supermedia. Supermedia. Oh, no. El tipo viene otra vez. No, 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 no. No, no, no. Otra vez. Vamos al segmento. Ay, estoy aburrido. Así es, amigos. Este es el primer episodio de las aventuras de Supermedia. Y este es un episodio llamado El Yoshi Aburrido. Ay, estoy muy aburrido. ¿Qué podemos? ¿Qué puedo hacer? Necesito ayuda. No quiero quedarme aburrido. ¡Que alguien me ayude! ¡No quiero divertirme! Mientras tanto, en una de las esquinas de la ciudad, viene una joven mano. ¡Ayuda! Estoy aburrido. Escucho que él necesita ayuda. Oh, ya sé. Este es un trabajo para... Supermedia al rescate. Sí, me llamabas para algo. Oh, sí, ¿verdad? Es que estoy muy aburrido y no sé qué hacer. Ya veo. Pero, ¿intentaste hacer algo? Intenté todo. Yo también estoy cansado. Vaya, dos víctimas del aburrimiento. Esto puede ser algo aburrido. ¿Intentaron salir a jugar? No, yo no puedo. Yo que estuve trabajando mucho. Yo también. Ya sé. ¿Qué tal si se dan un baño para ya calmarse y quitarse esos aburrimientos? No, no me gusta bañarme. Yo sí. Bueno. Bueno, ¿qué tal si hacen otra cosa? Por ejemplo, se suben a un carro a alta velocidad. Ah, no, Sven, no. Eso va contra la ley. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Oh, tal vez si jugamos. En la computadora. Juegos para computadora. Sí, eso a mí me gusta. Oh, ya no estoy tan aburrido. Muchas gracias, Supermedia. Oh, no, no, no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No hay de qué. Oh, sí, me gusta jugar. ¿Y a ti te gusta jugar este juego? Oye, a ti te gusta jugar ese juego, ¿verdad? Oh, bueno. Parece que fue otro trabajo para Supermedia. Ahora me voy. Nos vemos la próxima semana para otro segmento de las aventuras de Supermedia. Hasta la próxima. Oh, ya ha sido el peor día de todos, ya que fui golpeado. Bueno, ahora sí, ya, lamentablemente, llegamos al final de este show. Y, por lo menos, nos vemos la próxima semana en otro show de la Rana René. Bueno, antes que nada, nos vemos en el otro episodio. No veo que haya ese tipo. O sea, ¿te puedo retirar? Sí, ya te puedes retirar. Fiu. Y por eso tenía una pesea de ese tipo para meterme al baño. Zombies en... ¿Dónde hay zombies? ¿Dónde hay zombies? ¿Dónde hay zombies? En la tele. ¿Encedió un zombie en la tele? Sí, ya los vi, ya los vi. Y esos solamente son de mentira. Oh, no. Espera, tú eres el sujeto del water que siempre me lanza. Sí. Un momento, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Oh, no, es el sujeto. No, otra vez. No. Estoy cansado. ¿Estás cansado? Sí. Fiu. Qué suerte. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Ya estoy bien! ¡Ay, no! ¡No, no, no, auxilio! ¡Nos vemos la próxima semana en el show de la Rana René! ¡Ah!